No conozco la invitación, si tengo alguna información, con mucho gusto, si acudirías. El gobernador quiere decir una reunión con usted para conocer... Y quiere conocer el tema de la... Y del caso Lobos, ¿ya tienen algún encuentro pactado? No, todavía no me estoy enterando, pero con mucho gusto le daré la versión por parte de la institución, porque sé que ya se reunió con el señor Mendíbil y que ya tiene esa parte de la información. El mismo señor Mendíbil lo ha comentado, que ya logró reunirse con el gobernador. Entonces, yo estaré encantado de darle la verdad sobre esta situación. ¿Cómo van a ser que se le han importado desabordar con el gobierno de la escala? ¿Dónde está la inseguridad, está la maturidad? ¿Otros temas se podrían abordar? Pues queremos también llevar a cabo una agenda en campaña.